Mucha atención porque tenemos la actualización informativa y es que un remolcador volcó en horas de la mañana. El piloto afortunadamente resultó ileso. Esto sucedió en el kilómetro 68 de Huastatoya, El Progreso. Amilcar Rodas nos tiene más detalles al respecto. Gracias compañero. Nos encontramos en carretera al Atlántico, kilómetro 68, jurisdicción de Huastatoya, en el departamento del Progreso, donde en horas de la mañana se produjo este percance vial. Como ustedes pueden observar, este remolcador, por causas que aún se desconocen, ha volcado y obstruye un carril con dirección hacia la ciudad capital. Hasta el momento no se ha reportado ninguna persona lesionada. Podemos ver el conductor, pues está bien. Únicamente se reporta que este remolcador, pues que viajaba con dirección hacia la ciudad capital, ha volcado ya en el lugar brigadistas de protección vial. Han cualificado el área, un carril, pues generando molestias para los conductores. Deben de tener la precaución necesaria, la recomendación que da Provial, debido a que este remolcador, pues está tirado a un costado de la vía, obstruyendo un carril. No hay congestionamiento, son tres carriles los que hay con dirección hacia el norte en este ascenso, lo que ha evitado que se genere congestionamiento. Esto se va a dar cuando se deba movilizar este pesado vehículo que, como decíamos al principio, viajaba con dirección hacia la ciudad capital. Esto es lo que tenemos acá, desde Carretera al Atlántico. Compañeros, regresamos con ustedes.